Gustavo Petro dice que si fuera cierto lo que dice su hijo Nicolás se tendría que ir de presidencia hoy mismo. El presidente aseguró que no le debe la lección a nadie más que al pueblo colombiano. En medio de la audiencia de colaboración con la justicia colombiana, Nicolás Petro Burgos aceptó haber recibido el dinero de Marlboro y del Turco y Saca para la campaña presidencial de Gustavo Petro el año 2022. Los dineros ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022 donde resultó electo el actual presidente Gustavo Petro, indicó el abogado. Ante esto el presidente de la república se pronunció sobre las revelaciones de su hijo Nicolás Petro y aseguró que fue mi pueblo el que me eligió a nadie más le debo la elección. Asimismo advirtió que puede tener la absoluta certeza de que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. Nos vamos hasta el año 2026. Del mismo modo reiteró que fue el pueblo quien dio la orden por mayoría en las urnas electorales. Cualquier idea en contrario ojalá se esfume rápidamente, por lo que invitó a quienes piensan lo contrario a que se respete el mandato popular. Por otro lado enfatizó que si las declaraciones de su hijo fueran ciertas acerca del ingreso del dinero ilegal a su campaña se tendría que ir de la presidencia. Yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los de atrás, no critico a los otros pero venimos de algo diferente, de otra realidad, de otra sensibilidad y entonces tengo que decirle a esa persona que no siga diciendo mentiras. Empatizó el jefe de estado. Finalmente aclaró que a ninguno de sus hijos les ha dicho que delincan, por lo que o cree que su hijo haya dicho o haya hecho eso.